qué tal gamers los saludos amigos drifter con un vídeo nuevo de net for spino limits para dispositivos móviles y esta vez les traigo un evento nuevo un evento de la bóveda que aún no hemos realizado estoy en la cuenta secundaria como se podrán dar cuenta en la cuenta que realmente ya no lo uso únicamente y me estoy dedicando a la cuenta principal pero lo voy a utilizar para hacer esta clase de eventos nos vamos a profesional ya que hemos hecho las otras categorías experto y maestro en profesional vamos a poder encontrar directamente este evento amigos cerca el jaguar xj 220 está muy bueno es buen auto es bastante útil y yo sé que muchos de ustedes se van a divertir ganándolo y justamente como nos lo entregan a mí no me gusta ni de broma pero el que ya tengo personalizado me encanta me fascina es una belleza el auto ya se lo voy a enseñar en uno de estos vídeos próximamente porque es uno de los otros que ya me va a tocar ajustar así que hermoso el jaguar vamos a por él vamos a disfrutarlo vamos a ver qué tal nos va también bueno el último desafío de campo de pruebas ha llegado y esta vez está en juego un jaguar clásico es un xj 220 nuevo y pulido estará bien verlo correr de nuevo tiene siete días para demostrar que mereces conducir este coche algo y será tuyo bueno amigos este es un auto legendario ganó le más le quitaron el título fue el más rápido de la época del finales de los 80 y de principios de los 90 así que vamos a darle vamos a ganarlo me parece que pinta muy bien el auto vamos a probarlo no a nada mal recuerden que acabamos de ganar el honda integra que apenas tiene 450 menos de 450 de pr y va muy bien ahora se tiene que ir espectacular vamos a probarlo al principio va lento ya conforme le subamos el pr va a ir mucho mejor vamos a probarlo al principio va a ir mucho mejor los 2 el el Ya saben que al ser un evento de la húmeda No vamos a poder farmear absolutamente nada Lamentablemente hay que completar el día El día uno por lo menos Hay que completarlo Y esto se completa de muy rápida manera Solo debemos de aprovechar al máximo Lo que podamos Ni siquiera me voy a meter a la tienda Para ver que me dan de oferta Nada porque no tengo recursos para nada De momento Me va a tocar que esperar hasta el día 3 Hasta el día de las repetibles Así que día uno Directamente eventos de boveda A hacerlos completamente sin ningún problema Ya vieron que el auto responde muy bien Bueno amigos si quiero invitarlos a que si aún no han visto los enlaces en la descripción Aprovechen para poderse llevar todos los autos de esos enlaces Ahí literalmente está lo más importante de la bóveda Todo lo de la campaña de la bóveda Ya está ahí Y los más importantes Maestro y profesional Y ahorita que estamos terminando justamente esta categoría Ya va a estar todo ese contenido Solamente lo de principiantes y lo de intermedios va a quedar disponible Porque la verdad es que no es tan complicado Estos eventos Esa clase de eventos Si se complica un poco más Es un poco más demandante de tiempo El resto no El resto son muy fáciles Cuidado Y Y Y Bueno y si aún no se han suscrito al canal pueden suscribirse para poderme apoyar a mí a crecer dentro de la plataforma créanme que cada uno de sus likes cada uno de sus comentarios cada vista que le dan a los vídeos a mí me ayuda a ir creciendo créanme que me encanta hacerles el contenido me divierto muchísimo creando toda esta clase de eventos quiero traerles más eventos quiero tener más tiempo para eso y con su apoyo también realmente me ayuda bueno este auto este con este con este jaguar a comparación del honda es un salto abismal amigos se siente la diferencia en el auto se siente lo bien que va lo fino cómo se maneja realmente me encanta cómo va y bueno súper recomendado que lo ganen súper recomendado que vayan a por él ya el día de mañana les voy a traer cuáles son los kits que vamos a necesitar para podernos lo llevar con todo y con todo en épico en épico va a ser como que el mínimo que debemos de llevarnos estos autos de bóveda yo los voy a estar ayudando les voy a estar pasando toda la información para que no les cueste para que se lo lleven y bueno vean qué bonito es que el auto es muy bonito ya tiene sus años pero a pesar veces es una bestia sobre la pista bueno con tres menos de tres segundos logré llegar a la meta aún así el evento ya saben que al ser un probing rounds de bóveda son un poco más complicados que los probing rounds normales porque no tenemos farmeo porque nos tratan de complicar un poco ahí pero igual se gana se gana sin gastar absolutamente nada de oro y el auto es muy bonito muy recomendado lo estoy empezando porque ayer justamente subí lo que es el ajustar el maclaren f1 que fue el que vino a reemplazar este auto históricamente como el nuevo auto más rápido de los 90 y el destronó completamente al jaguar así que bueno amigos espero les haya gustado espero se diviertan el jaguar es un gran auto me merecen llevárselo vean que hasta trae trae su chasis tubular por ahí el motor va en la parte de atrás y el resto era casi que de vidrio y completamente de carbono y bueno no me queda más que agradecerles todo el apoyo gracias por dejar siempre su comentario su like gracias por compartir cualquiera de sus experiencias si han perdido el auto si no si los podemos ayudar en algo en la comunidad de dinay que también está dentro de la descripción puedo podemos ayudarlos a que se lleven los autos que aún no tienen podemos pasarles información podemos compartir con ustedes hasta en sus gustos si quieren compartirnos algún auto por ahí no lo pueden postear así que gracias amigos por todo ese apoyo nos vemos el día de mañana con un nuevo vídeo bueno debería estar por acá bueno ¡Suscríbete! ¡El aeródromo está llegado! ¡Lo descaro! ¡Lo descaro! ¡Meg, tu equipo ha sido matado! ¡Meg, tu equipo! ¡Circle collapse imminent! ¡Get to safety!